También inaugurando con el señor de la fábrica de hielo también, que es un personaje, fábrica de hielo, proveedor de YPF también, una obra que es el camino de circunvalación de Valcarce, más de 30 millones de pesos que además obviamente evita que los camiones ingresen a la ciudad y permite que el tránsito de los productores agropecuarios de los campos o de los silos vaya directamente al pueblo de Quequén.